Hoy acompañando al intendente del municipio de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, también acompañando a la diputada nacional Beatriz Ávila, supervisando las obras que ya arrancaron prácticamente hace una semana en el barrio Manantial Sur, por pedido de los vecinos. Eran los espacios verdes comunes a las casas que estaban llenos de maleza, la verdad que eran una selva. Y bueno, hoy podemos apreciar que las obras van avanzando en forma sostenida y no debemos olvidarnos que la lucha contra el dengue todavía no la hemos ganado. Es una lucha sostenida que tenemos que continuar y estas son las acciones para continuar trabajando contra el dengue. Cabe destacar que este barrio cuenta con 120 manzanas, alrededor de 1.500 vecinos. Y de esta forma el intendente quiere llegar a todos los lugares de los espacios públicos y privados para hacer la limpieza. También se va a hacer en la zona, levantar todos los basurales. Acá estamos nuevamente con el intendente Germán Alfaro. La municipalidad lo que está haciendo son operativos realmente muy grandes en lo que tiene que ver espacios públicos y espacios comunes, sacando todo lo que es la maleza. Son muchas toneladas de basuras que estamos viendo. Tengan en cuenta ustedes que de un frente hacia el otro no se podían ver. Y hoy cómo está cambiando. La municipalidad va a estar presente en todo en estos espacios. Así que van a ser varios días de operativos. Y sí, por supuesto, siempre pedimos la colaboración de los vecinos. Hemos venido acá al barrio Manantial Sur, que es un barrio bastante grande. Estamos limpiando todos los espacios públicos, los espacios comunes de este barrio, de este lugar. Vamos a hacerlo sobre las platabandas también de las distintas avenidas que tiene este espacio. No vamos a ingresar a las casas, porque es del Instituto de la Vivienda y nosotros no tenemos facultades para ingresar. Y también quiero dejarle en claro que toda la eliminación que dispone el barrio no ha sido transferido a la municipalidad. Todo lo que signifique limpieza, todo lo que signifique escombro, todo lo que signifique basura, vamos a limpiar durante todo este tiempo que vamos a estar acá y hasta no dejarlo limpio no nos vamos a retirar.